Hola Edison, bienvenido de nuevo a tu casa. Te vamos a hacer tres preguntas. La primera, ¿cómo aplica los valores aprendidos por la USMA como abogado? Bueno, creo que con el ejemplo es la manera de poner en práctica lo que uno aprende a lo largo de su vida, en sus estudios y en todas las experiencias. Simplemente siendo una persona coherente, consistente con sus ideas, con sus valores, estando alejado de prácticas nefastas y de esa manera solamente con el ejemplo se puede predicar. La segunda pregunta, ¿ser egresado usmeño le ha abierto puerta durante su carrera? Por supuesto, todas las experiencias son ganancia porque más allá de un estudio académico uno conoce muchas personas. en la universidad y en mi caso muy particular, mi primer contacto con la política inicia aquí, en la USMA, con las asociaciones estudiantiles. Y pues esa experiencia me ayudó a mí a estar más fogueado para lo que se venía. Es la política nacional, una política de muchos desafíos, bastante fuerte. Y pues esta, tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista de las experiencias de gobierno estudiantil, me ayudaron a irme formando como político. Y por último, un mensaje para los futuros abogados. La preparación es importante, nunca desmayar en las aspiraciones que uno tiene como persona, como ser humano, vivir con propósito, tratar de dejar siempre un legado, pensar más allá del presente, pensar en las futuras generaciones que tienen un mundo que van a heredar y ese mundo va a estar en las condiciones que nosotros lo dejemos. Así que siempre pensemos en el futuro.